Esta foto refleja la comunidad femenina que somos en mi casa, la alegría, la diversidad. No ha sido fácil, así que me siento súper orgullosa de quien soy hoy día. Creo que en día yo me voy a estar aún más orgullosa. ¿Cómo ves, porque tú hablaste de una lucha importante con una de tus hijas, de luchar con esta sociedad que a veces le cierra las puertas? Hoy día yo creo que el rol que tenemos las familias que los tenemos, hoy día ha sido como mostrarlo, la visibilización como desde el orgullo, desde el amor, desde que no tenemos nada que esconder en el fondo. Y como desde ahí me encantaría que fueran personas de derecho, que fueran considerados como individuos, como adultos, como niños, como adolescentes, no como los niños down hasta los 50 años. Parte de la sociedad con derecho, no desde la lástima. No parte de lo que no son, sino que por lo que aportan. No parte de lo que nos. No parte de lo que nos.